Hola amigos youtuberos y youtuberas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí hoy un día espléndido, un sol perfecto para grabar en una ganadería, bueno, una ganadería, una finca, finca alpinar, de nuestro amigo Raúl Sánchez, que nos va a contar que tiene preparado para este año de toros para que podáis venir a verlos y comprarlos, así que no os perdáis el reportaje de ahora. Raúl, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, aquí hay un solecito estupendo, ¿eh? Qué maravilla, siempre luce el sol. Pues diles dónde tienen que venir aquí para lucir el sol, ¿qué dices tú? Pues tienen que venir a Baidussó, concretamente a la partida Plá de Pinar, al polígono 8, que es donde nos encuentra la finca alpinar. Bueno, pues este año en la finca ahora mismo hay toros de Jaralta, toros de Aurelio Hernando, toros de Virgen María y, sobre todo, por lo que hemos querido apostar más que nada es por el hierro de la Jotera, que es lo que era lo antiguo de Jacinto Ortega, ya que nos une una gran amistad con su propietario Jorge y Óscar, los propietarios, pues hemos querido apostar por este encaste, que es un encaste que siempre nos ha gustado mucho en la calle y hemos apostado por él a ver qué tal nos sale. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Para quien corresponda, que tome nota. Para quien corresponda, que tome nota.